Después del Día de la Madre, hoy estamos 9, 9 de abril, mire, encontramos a esta reinita que está ovopositando y se le quedó un huevito, la estamos distrayendo, ahí mírala, 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 ahí, hay un huevito que se le ha quedado, mire, ella estaba ovopositando, y sacamos el celular, y ahí está el huevito, se le ve, mire, la reinita está andando con su, con su huevito ahí en la pared, parte de atrás, seguramente las niñas tienen que limpiarlos, ahí vamos al otro lado, ahí ya pasó, ya pasó de nuevo, ahí viene, ahí viene, mire, curiosidades, uy, uy, mire, ahí está la reina y parece que también están acá formando un poco de, es realera o no, o es un zangano, ah, acá, ah, mire, usted sí ha tenido huevo, mire, ah, entonces, que quieren, o enjambrar, pero ahí está ella, mírala, y tiene un huevito colgado, o de repente la reina está mal, ahí tengo que preguntar a los agricultores, eh, conocedores, porque se le ha quedado un huevito ahí, eh, y lo que estoy viendo es que, si la ve, no, ahí está, ojalá, bueno amigos, entonces ella tiene un huevito pegado todavía ahí, en la parte trasera de ella, no, y lo que me estoy dando sorpresa es que están haciendo realeras ellos, vamos a ver qué pasa, vamos a tener en observación, muchachos, anoten esta colmena, vamos a ver qué pasa, esta colmena ha sido una buena productora en temporada, la temporada pasada, y vamos a ver con esta reina qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, muy bien amigos, de esta manera, estamos, estamos revisando aquí para ver qué es lo que pasa con la niña, y amigos, seguimos reportando desde Cajamarca a Chaparritas Viz, curiosidades en las colmenas.